7.24 de la mañana vamos a hablar de lo que sucede a nivel nacional y más precisamente con la seguridad, porque a todos nos llamó la atención este atentado que sufrió el diputado Olivares junto a su compañante, nos desayunamos con esta noticia días pasados, que después terminó falleciendo producto de las heridas de muerte que le infligieron, y después, por ejemplo, también el ingreso o el intento de ingreso a la Casa Rosada de un hombre armado. Bueno, vamos a tratar, vamos a charlar con un experto en el tema en materia de seguridad y defensa, nos referimos al coronel retirado Carlos Pisolito, que ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes y a la audiencia de Rosario. Gracias por atendernos. A ver, este tipo de atentados, como el que sucedió contra el diputado Radical Olivares y su acompañante, o este ingreso de una persona armada a la Casa Rosada. ¿Pueden prevenirse? ¿Puede, con anticipación, se puede saber qué va a suceder? ¿O son producto del azar del destino y no hay nada que hacer? Mirá, creo que acá tenemos que hacer varias distinciones. Son cosas diferentes. Lo que sufrió el señor diputado y su asesor, yo lo califico como una violencia molecular. Es la violencia que sufrimos todos los ciudadanos en un país donde el Estado nos ha abandonado, nos ha dejado solos, nos ha soltado la mano, y sucede algo tan absurdo como que por una disputa pasional se juntan cuatro o cinco personas y en unas zonas altamente, o supuestamente altamente vigiladas, cometen un asesinato a plena luz del día bajo las cámaras de vigilancia de lo que debería ser el lugar más seguro de la República Argentina. Este es un elemento básico. Ah, a metros de Congreso. Pero no constituye un atentado en el sentido político o en el sentido mafioso del término. No sé si la explicación queda clara. Sí, no. O sea, no fue un intento de magnicidio, digamos, sino fue algo diferente. No. Lo que sabemos hasta el momento está todo el personal detenido, es decir, no hay que hacer ninguna especulación. Se ha tratado de un hecho pasional, se ha juntado el padre de una niña de origen gitano, su novio, su sobrino, tío, han bebido en exceso, tenían en posesión un arma muy potente, se han posicionado, lo han esperado a este señor, lo emboscan y lo han matado. La explicación es sencilla. Ahora, la conclusión es la que yo te decía antes, esto evidencia una ausencia absoluta de seguridad, no solamente para el diputado que ha pagado con su ida, sino para cualquier ciudadano común. Eso puede suceder en un barrio de Mendoza, en un barrio de Rosario, le puede pasar a cualquiera. Claro, claro, claro. Y respecto al otro incidente donde una persona intentó ingresar armada a la Casa Rosada. Mira, este es otro hecho que hay que colocarlo, sí, ya más cerca de lo que es la vieja violencia política, pero que hoy, en el siglo XXI, tiene una característica nueva. Si no recorriéramos cualquier sede de gobierno de cualquier parte del mundo, Washington, Londres, Managua, Brasilia, nos vamos a encontrar que lo que antes uno podía transitar, caminar, casas de gobierno, palacios legislativos, hoy están fuertemente custodiados. Nuestra Casa Rosada no es una excepción. Hoy hay una suerte de violencia generalizada hacia aquellos que ejercen la administración política. Mi explicación es doble. Creo que, por un lado, hay una suerte de cansancio, de hartazgo de una ciudadanía que no alcanza los niveles mínimos de prosperidad, de tranquilidad, y muchas veces esa violencia, especialmente a través de personas que no están bien, que no están sanas psicológicamente, se encausa de esta forma. Yo quiero recordar el atentado que sufrió hace algunos años atrás el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que fue hecho por una persona joven con un arma de muy pequeño calibre, y aparentemente lo hizo porque tenía un amor imposible con una estrella de cine que era Jodie Foster. Es decir, esta violencia absurda, loca, existe, y creo que se ha ido exacerbando con los años, fruto a veces de la mala gestión de los políticos. Claro, claro. Y respecto a la seguridad del país, y aquí también interviene la defensa, a nivel general, ¿estamos preparados como para algún ataque, como tuvieron lugar en otra época de la Argentina, así hagas épocas, como lo de la Embajada de Israel, lo de la AMIA? ¿Estamos preparados para prevenir eso? ¿Y, barra o, contrarrestar algún tipo de estos atentados? Bueno, la última pregunta es la que más me gusta porque me siento más capacitado para contestar. La obvia respuesta es no. Todos tuvimos, o muchos de nosotros, la esperanza de que este gobierno revirtiera años de una mala política de defensa y de seguridad que nos había llevado a la indefensión. Bueno, este gobierno lo que ha hecho es una cosmética estratégica, es decir, nos vende el producto de que se está ocupando del tema, pero la realidad es que no hay resultados concretos. Acaban de llegar a la Argentina cinco aviones supertendar que tienen 30 años de antigüedad, y se lo recibe con bombos y platillos. Y esto, en realidad, es una gota de agua en un mar de arena. Es decir, la Argentina carece lo más importante. Acá no solamente son importantes los fierros, los materiales, son importantes las ideas, son importantes los profesionales. La Argentina carece totalmente de una estrategia destinada a su defensa. Con el agravante que el mundo que vivimos hoy, el del 2019, es un mundo mucho más complejo, mucho más peligroso que el mundo de hace 20 años atrás. Basta ver los titulares de los diarios, lo que está pasando en Levante, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil, en México. Hoy los estados están bajo ataque, no solamente por parte de otros estados, sino por actores no estatales como el terrorismo o el narcotráfico. Claro, claro. Bueno, y hablando de Venezuela, que está lejos, pero no tan lejos, de hecho tiene nuestro mismo idioma, y comparte buena parte de nuestra cultura como países de Latinoamérica. Ahora, hablando de Venezuela, uno allí ve situaciones de tensión, de zozobra. Primero y principal, ¿esto puede venir a la Argentina? ¿Podemos tener algo parecido si se agudizan las diferencias sociales en la Argentina y si esta grieta se profundiza? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué opinás vos sobre lo que sucede allí? Si es posible que continúe esta situación o que de un momento a otro cambie el régimen de gobierno. Mira, acá hay que ser muy claro. Venezuela es el producto de un conductor, que era Hugo Chávez, que, aunque parezca mentira, copió esta doctrina en la Argentina, cuando él era un joven teniente de gobierno y que se había sublevado y después fue electo presidente. La doctrina chavista o su doctrina bolivariana, como él mismo la designó, conta de tres pilares. Las fuerzas armadas, la iglesia y los sindicatos. Bueno, la iglesia le dio la espalda, sabe, sindicatos nunca pudo formar, pese a sus esfuerzos en Venezuela y su único apoyo, que es el que actualmente tiene, el que lo ha sucedido, el presidente Maduro, son sus fuerzas armadas y estamos prácticamente en una distinción de un gobierno autoritario o de una dictadura estilo cubano. Ese proyecto, con fuerzas armadas soportando o apoyando a un líder autoritario, no son posibles en la Argentina. Cualquiera de los candidatos que pudiera ganar nuestras elecciones no tiene esa impronta, ese proyecto ideológico que lo caracterizó a ese estratega ya fallecido, que era Hugo Chávez. Lo que sí, lamentablemente, y ahí te puedo llegar algo de razón, nos acercamos a Venezuela, por otro lado, que es la inflación. No nos olvidemos que la Argentina, estamos muy lejos de la inflación de tres dígitos o cuatro dígitos que tiene Venezuela, pero tenemos la segunda inflación del continente, tenemos un proceso de pauperización creciente, tenemos inseguridad, pero aún con todos estos datos yo creo que estamos lejos de que vivamos una situación similar a la venezolana. Ahora me preguntan ¿cómo va a evolucionar Venezuela? Primero, como argentino, como sudamericano, debo descartar una intervención militar, es decir, no veo ni apoyo ni estoy de acuerdo con la intervención militar de los Estados Unidos en lo que es una parte de la gran patria, de la patria grande que es la América del Sur. Yo apoyo una solución venezolana, si a mí me gustaría que algún dirigente venezolano, no me parece que lo sea este señor Gaudó, un hombre joven, sin mucha experiencia, me gustaría que la clase política de Venezuela se organizara y si no está de acuerdo o no le gusta al señor Maduro, a través de un procedimiento democrático, republicano, podrá hacer el juicio político, podrá hacer alguna u otra forma, lo saque o lo desplace del poder al señor Maduro y que alguien lo reemplace. Ahora, no estoy, como decía al principio, a favor de una intervención militar de nadie, tampoco de los Estados Unidos. Claro. ¿Es posible la emergencia de la Argentina de un líder como Bolsonaro que llegue democráticamente al poder? No lo pienso porque está mucho más cerca Brasil, evidentemente, que Venezuela de la Argentina y hay como una ola, si uno quiere, provida, pero al menos yo por el momento no la veo tan extrema quizás como en Brasil. ¿Es posible la emergencia de un líder de esas características que provenga del ejército? Mirá, yo creo que es una pregunta lamentablemente de respuesta imposible. Yo te diría es posible en un marco general. Ahora, estos seres, estas personas que se conforman en líderes excepcionales, carismáticos, como fue el caso de Perón, como es el caso de Chávez que hemos mencionado, algún otro que puede haber habido en el mundo, el Galtito, son fruto de una, prácticamente del azar, de una casualidad. Si por nuestras calles camina o un civil o un militar que tenga esa capacidad y no lo sabemos con certeza, ahora, la historia dice que puede ser, especialmente estas personas, estos líderes aparecen en situaciones complejas, en situaciones de crisis, bueno, estamos en situación difícil, en situación de crisis, comparto con vos, no es tan grave como la de Brasil, no es tan grave como la de México, no es tan grave como la de Venezuela, pero nunca se sabe, es decir, la historia siempre está abierta a la libertad, al azar, a la casualidad y a veces parece ser, ya lo decían los griegos, que los dioses se ríen de nosotros, yo no sé qué es lo que está previsto para la Argentina y cuál va a ser nuestro futuro, ahora, si miro nuestra historia, ha habido muchos de estos líderes que en su momento han aparecido, es decir, es algo que no se puede descartar, más bien podría ser hasta una característica nacional. Muchas gracias por el contacto, Carlos, en esta mañana. No, gracias a vos, que sigan bien y arreglen las calles de Rosario, díganle ahí al Intendente. Adiós.